Música ¡Gracias! 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 No pasa nada, Juan Celica. No pasa nada, Juan Celica. En serio, Picova. Ahí es el carril derecho, carril derecho. Acercándose entonces a la medición exacta. Dos autos en el Big Royal Racing En el plomo, en el plomo Tiempo, tiempo, tiempo La reina izquierda con 17 segundos Con 0.3 punto Aquí queda comida, aquí queda comida Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Listo 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 Tremendo 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 Tiempo Tiempo Tremendo Eddie Yeah We are You are alright Time Tiempo, 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 tiempo ¡Listo! ¡Este tío! ¡Peteco el tío! ¡Está borrón frío el pasador! ¿Todo listo? ¡Guerbusa controlante! ¡Y nuevamente! Creo que este es el hombre esa El hombre, ¿no? La novedad le ganaron ¿Y para qué decir? ¿Y para qué decir en ese caso? Finales Izquierdo Club Back Subor y presa, carril derecho ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¿Qué es el señor? ¡Verdad! ¡Verdad! Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo ¡Suscríbete!